Mi hermano, mucho gusto Rudy, encantado de saludar. ¿Estás atento al programa? Excelente, gracias por ese aprecio. Pues Rudy, te entregamos un libro, puedes venirlo a traer aquí a Radio Bautista, sobre detrás de las máscaras, fundamentalismo e integrismo de nuestro hermano Alberto Araica. Te va a encantar. Así que vienes aquí, con tu cédula, ¿verdad? Y te entregamos el libro. Igualmente, gracias. Gracias por llamarme.